Se trata de la banda con más tradición de nuestro país, que junto a grupos como Inti, Gimán Histórico, Chancho en Piedra, Los Tres y Congreso, entre otros, celebraron sus 50 años de vida. Los músicos nacionales acompañaron a los jaibas en su paso por los temas más conocidos, que toda la tarde hicieron bailar y cantar a personas de todas las edades. Es maravilloso lo que está pasando acá, es realmente muy emocionante, muy emotivo, muy increíble. Es una fiesta popular, fiesta cultural popular, celebrando los 50 años en compañía de todos nuestros hermanos músicos. Eso es realmente lo máximo que se puede vivir un músico. En un momento se decretó que el 15 de agosto iba a ser el Día Rock Chileno, Yo cómo no voy a estar de acuerdo, es decir, probablemente nosotros no tuvimos nuestros parámetros justamente en el rock, pero para nosotros toda la música del mundo es factible, toda la música del mundo bien recibida, y lo que tiene el rock para mí es que es una música siempre joven y una música muy hermana. El evento que comenzó a las 3 de la tarde en el Parque Forestal fue acompañado de una temperatura muy agradable, que hizo que miles de personas llenaran la zona del Parque Forestal destinada para dicho evento. Para la música chilena esto es algo súper bueno para la cultura chilena, la música tiene que prevalecer. Ese es el último recitar que vea, me encanta, me encanta, me encantan los jaibas. Muy bueno, es un excelente exponente en la música chilena, un gran incentivo a todo el resto y de verdad es una memoria a los chilenos. El 15 de agosto del año 1963, por primera vez subieron al escenario Eduardo Gato Alquinta, Mario Mutis, y los hermanos Eduardo, Claudio y Gabriel Parra, esto en el Teatro Municipal de Viña del Mar. Para ellos un recuerdo inolvidable, pero no el mejor de sus recitales. El primer show fue un desastre, fue un desastre, eso fue el 13 de agosto de 1963. Después nos dimos cuenta que era la primera vez y por lo tanto lo instituimos como el día del nacimiento del grupo, el día del nacimiento de los jaibas por lo menos en ese tiempo. El recital se enmarca en una exposición denominada Los Jaibas Medio Siglo, 5 Décadas de Rock Chileno y que durante todo el mes de agosto se expondrá en el Museo de Bellas Artes.